Me waiting every night to the finally room and invite Newcomers to play with us for me Okay, ha llegado la noche de los animatrónicos Yo sí que estoy preparado porque hoy vamos a derramar sangre. Tan solo era un niño normal a que tuvieron que matar, ni siquiera Foxy lo pudo pasar tan mal. Espero que no tengas que pasar por todo aquello que tuve que soportar y si te atreves a pisar este lugar será el momento de jugar. Téndeme cuando se vaya la luz, en la oscuridad veas mi silueta azul, me acercaré hasta donde estás tú y por las bandas cuando menos se lo esperes. Ha vuelto Bonnie, querías que apareciera, no es un cuento de terror, es una historia verdadera. Soy un conejo, no salgo de la chistera, yo aparezco enfrente tuya cuando menos se lo esperas. En la ventilación ahora estoy yo, pues míralo, yo paso por el conductor, mando tu cámara hasta en off. Si falla la conexión debido a alguna distracción, repáralo si no quieres morir en tu sillón. Se desangre, se debe encampar, penapa en Freddy, tres terror en la pantalla. Cinco días, es la batalla, se sobrevive, se llega chica y te remata. Se desangre, se debe encampar, penapa en Freddy, tres terror en la pantalla. Cinco días, es la batalla, se sobrevive, se llega chica y te remata. Donde no llega el sol, ya no siento dolor, me han dejado aparatado y escondido en un rincón. Amor mi Pirate Cove y correr hasta allí, con mi garcio podré hacerte sentir lo que sufría. Puedo parecer que soy un adorable osito, deja que tu hijo se acerque a este muñequito, ven aquí, vamos a jugar al pito pito, no te asustes de la sangre que derramo de mi hocico. Animatrónico, ese soy yo, me quedo atónico, quiero tu olor, yo huelo a vómito, quiero que grites, quédate afónico, yo seré tu amigo, de por vida suena irónico. Me han llamado bicho, maldito, demonio y no sé qué más, yo busco gente que no tenga miedo y quiera jugar, me llamo Freddy, cansado ya de la soledad, yo nunca pedí que me dejara en este lugar. Mira mi estética, llena de sangre va, ya me da pena al pobre guardia de seguridad. Yo mato por aburrimiento, no por casualidad, mejor que guardes el aliento porque de esta noche no pasarás. Y cuando estés durmiendo, yo me estaré acercando, te gritaré tan fuerte que no tendrás ganas de vivir, así si no me quieres y tratas de esconderte, aunque se hagan las seis mañana no saldrás, vivo de aquí.